¿Qué pasa mis secateretes este día tan maravilloso? Les traigo un juego igual de guapo que ustedes Henry Stickman, aquí vamos a tomar decisiones difíciles y dependiendo de lo que decidamos, vamos a ver si morimos o sobrevivimos. Bueno comenzamos con el primer nivel aquí estamos. A ver que se supone que tengo que hacer, tenemos varias opciones por tomar, la pala me suena algo lógico, los explosivos también. Bueno a ver comenta que usarías tu de todo esto pana y veremos si estás en lo correcto jajajaja, de momento no se que elegir estoy un poco indeciso. A ver realmente no se que usar pero esto. Ok elegimos la pala, buena elección mis panas, fue la primera que se me atravesó, si uu uu uu, se me hace como lo más normal para empezar no lo creen, si yo digo que si, así que ok empecemos a excavar papu y pasemos esta barda. Miren ya llegamos hasta aquí pero nos topamos con esto, solo no se que es, alumbremos con mi encendedor, ay nooo pero que demonios es gas, amigos perdimos, obviamente explotaron todos nuestros huesitos, ya nadie iba a poder escapar, así que empecemos de nuevo. Esta vez vamos a elegir a a a a a a a a a, no lo se, tenemos aún los explosivos, el teletransportador, un láser, ese suena bien, la verdad me da mucha curiosidad saber que es lo que hace, solo que no estoy seguro, así que mejor vamos a elegir esto o a a a a a a a a a jajajajaj, no puede ser papus los dos que hemos utilizado han salido mal, así que esta vez tomémonos un poco más de tiempo para pensar bien en lo que vamos a elegir. Los dos primeros ya quedaron descartados, hemos salido volando en mil pedazos, y que miedo ya no quiero pasar por eso de nuevo, así que esta vez vamos a elegir a a a a a, demonios que decisión tan difícil no se cual elegir. Bueno nos iremos en orden así que, vamos a elegir este tercero que como ya vieron es el teletransportador, bien aquí lo tenemos ya en nuestra mano, probemos presionando esto, a caray metanme en arroz, me veo borroso, queee, pero que demonios me quede aquí atorado, pero como es posible. Aquí me quedaré de por vida hasta que me haga viejito o que, que cagado fue eso, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas en nuestro teletransportador amigos, solo pudimos pasar la mitad de nuestro cuerpo, lo siento para la próxima lo mejoraremos. Bueno ahora si vamos a elegir el instrumento correcto que nos va a sacar de esta prisión, no puedo creer que tuvimos tres fallas seguidas, así que esta vez vamos a elegir el rayo láser y haremos una puerta justo aquí. Y al parecer todo va bien amigos, ay nooo, una vez más fallamos, la puerta se nos vino encima pero, no entiendo que es lo que tengo que hacer con todos hemos fallado, que quieres de mi maldito juego. Bueno pues ya ahora probemos este de aquí es una bola de demolición, aajajajaja miren de la nada aparecimos el camión, ahora si a destruirla, ay nooo un oficial, dio un código, así que huyamos de aquí. maldición no pudimos perdimos una vez más pensé que podríamos escapar maldita sea tenemos que pensar bien cómo hacerle para pasar al siguiente nivel ninguno de los elementos que hemos utilizado nos ha servido pero bueno sólo nos falta uno por probar mis patus así que lo vamos a elegir ya si de plano esto tampoco nos sirve no sé qué diablos vamos a hacer pero de que lo pasamos lo pasamos ok metámonos al costal y esperemos nos recojan coño ese camión nos ignoro muy feo miren esos dos policías dicen que tiraron un costal de los del camión que pasó que es mejor que lo revisen que extraño que aparezca un banco de la nada en medio del desierto pero bueno ya logramos escabullirnos por aquí muy bien me parece que fue demasiado fácil para ser real miren a jeffercito también le parece así tiene cara de sospecho esto fue demasiado fácil papus no ya nos pillaron maldición ya decía yo que había sido muy fácil para ser real bueno así que ni modo episodio 1 en prisión y tú eres libre de irte que en serio no es broma jajajaja que malos son los guardias en esta prisión reo número 543 te llegó un paquete para tu información ya lo revisamos para comprobar que no sea nada peligroso verdad compañero jajaja la cara del compañero de que carajo no reviso nada y así es amigos en efecto el policía dice que no reviso el paquete jeffercito está como de whatafuck que será esto oh wow miren es un pastel rosa muy bonito quien me lo habrá enviado pero hey esperen es como una caja a una caja de sorpresas pero que genial es esto una muy buena caja de teléfono celular una bazooka una lima o algo así hasta una bebida energizante gracias a la persona que me lo envió lo quiero mucho de algo nos tiene que servir todo esto tenemos que poder escapar de aquí así que probaremos que podemos hacer con este filerito bien y ahora que hago con esto whatafuck ya se vamos a partir las barras de esta ventana y daremos un pequeño salto igual a saldremos de aquí pero que carajo mejor no salto jajajaja quedamos como babosos maldita sea amigos no más no podemos escapar de este maldito lugar y sólo nos hacemos la murición a nosotros mismos así que esta vez mejor elegiré mantenerme sereno e hidratado mis panas vamos a tomarnos nuestra bebida energizante para ver qué es lo que pasa aunque yo digo que nada que puede hacer una simple bebida aunque saben que me siento algo extraño que esta sensación me siento poderoso aaa miren con mi dedo indie se pude doblar la puerta veo en todo cámara lenta pero yo estoy lento no sé qué pasa esto es genial puedo hacer lo que quiera con mi fuerza que tengo así que echaremos a este a la basura jejeje miren puedo pasar por enfrente de todos y no me hacen caso aparte de fuerte al parecer soy invisible y yo diciendo que esa bebida no serviría de nada y veanos ya estamos saliendo de prisión demasiado fácil fue esto ay no ole le pancha que eee whatafuck eso estaba envenenado o echado a perder me torció los ojos creo que eran los efectos secundarios de esa nunca se tomen nada que no sepan qué es o van a terminar como jeffercito bueno de nuevo en nuestra celda así que ahora vamos a utilizar el teletransportador a ver si este sirve mejor espero que sí y no me corte por la mitad veamos qué es lo que pasa hay no pero dónde demonios salimos estamos en un campo de tiro y no disparen es fue un error yo no quería salir hubiera preferido ser partido por la mitad de nuevo que haber salido ahí bueno ya tuvimos una muy mala racha espero en esta próxima partida y a mejor vamos a utilizar de nuevo este filerón pero esta vez lo vamos a utilizar de otra manera vamos a cortar la puerta y nos vamos a quedar con este tubo para defendernos de los oficiales que nos quieran arrestar de nuevo o miren si nos sirvió muy bien tomen eso bien vamos bien ahora vayámonos de aquí hay no hay otros oficiales nos logramos escabullir por este cuarto oscuro amigos ahora ya aquí adentro tenemos estas dos opciones para escapar porque claramente si nos vieron los oficiales bueno está esta silla un poco rota a ver si no nos caemos cuando la usemos miren llegamos a no porque usamos la silla ahora mejor tomaremos una granada y hasta la vista mis cacos hay no se metió conmigo la granada somos unos tremendos mensotes amigos no sirvió de nada que ves la silla pero ahora elegiremos irnos por el otro lado espero salir a un lugar mejor porque este juego está acabando con mi paciencia o miren que bien salimos a esta azotea que bien solo con cuidado que luego caemos al precipicio como las otras veces lo bueno de esta cárcel es que en todos lados hay cosas para usar en nuestra contra o para ayudarnos miren aquí tenemos es casi lo que vamos a utilizar primeramente será este gancho con una cuerda para escapar muy fácil de aquí adiós tontos nunca me volverán a ver a no me caí que maldición traigo cargando conmigo no puede ser pero bueno al menos no morimos de la caída aún podemos salir de esta no ahora si de plano nada podremos hacer esta cárcel si que es difícil de esta ni el chapo escapa jejeje bueno pero sigamos intentándolo yo no me rendí hasta conseguirlo aunque sea lo último que haga esta vez utilizamos el parachute solo que no veo que se abra vamos para caídas abrete por favor maldita sea no se abrió con tremenda caída es claro que perdimos bueno ya probamos el alambre ese que no funcionó y también el parachute que los dos fueron un tremendo fracaso así que ahora elegiremos a este jetpack se ve que va a funcionar bien pero que carajo salí volando al cielo era china esa cosa con un demonio amigos no más no puedo salir de aquí ya hasta mi celda volví carajo ya esto colmo mi paciencia vamos a intentarlo con estas cosas que son para destapar los baños es mi última opción y la más chafa no creo que estos no ayuden mucho pero ya no tenemos opciones así que comencemos con esto miren es muy fácil bajar con estas cosas lo siento por decirles que serían chafas me veo muy cool haciendo esto miren ya llegué hasta abajo ahora si atrapen si amigos logramos escapar y con esas cosas las más chafas del condado nunca las desprecien jajaj que giro dio la historia pensé que nunca lo lograría bueno papus con este super escape llegamos al final del vídeo nos vemos en el próximo los quiero mucho suscríbanse y los que remás chau